Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito de Roblox para canal chicos El dia de hoy nos encontramos en Bitcoin Miner Un nuevo juego que la verdad se ve demasiado pero demasiado divertido En el cual trata que tenemos que hacer nuestra mina de bitcoins ok Este tipo de criptomoneda que esta agarrando muchisimo valor en el mercado al dia de hoy Y bueno se ha levantado bastante el precio eh Hace rato lo estaba checando y si que se ha levantado muchisimo el precio de esta criptomoneda llamada bitcoin Pero vamos a comenzar con el video del dia de hoy Recuerden que si el video les gusta no olviden de dejar su like Y si quieren apoyar al canal pues dejen su like Suscribanse y activen la campana de notificaciones De cualquier forma vamos a empezar y vamos a ver el tutorial Hola veo que eres nuevo asi que te enseño el tutorial Perfecto Lo primero que tenemos que hacer es abrir el menú de construir Y vamos a colocar una de estas mesas no que es para ir comenzando ok Eh donde lo pondre oh por dios vean el servidor de al lado esta muy brutal A ver bueno vamos a poner nuestra mesa ahi Ahi esta muy bien ya tenemos una mesa ahi Y vean ese servidor oye es que este servidor es como nivel 9999999 Osea vean esos servidores tan locos que tenemos por ahi Ok ahora lo que tenemos que hacer es poner esto para que ah vean Osea le vamos a poner una tarjeta y con esto practicamente vamos a empezar a minar Ok ahora lo que tenemos que hacer tenemos que cambiar el valor de aqui para recoger nuestro dinero Ah ok entonces aqui le damos a cambiar al radio y aqui oprimimos con la tecla E Ah ok osea aqui vamos cambiando todo el dinero que vamos recogiendo y ahorita tenemos 7.6 bitcoins Que bueno no es muchisimo dinero en la vida real pero tal vez aqui sean poquitos puntos y perfecto ya es completado el tutorial Ok entonces asi vamos recogiendo el dinero por lo que voy viendo Ah vean osea ya lo entendí a ver puedes cambiar el valor a ver y si lo cambio Pues es que tengo una comision del 35% pero vean aqui esto osea no podemos cambiar el valor ni nada por el estilo Creo que no creo que aqui es como para ajá perfecto ya ya entendí un poco como funciona esta cosa Osea aqui cambiamos un poco el valor y asi nos van dando un poco mas de comision Ok pues aqui tenemos el valor del bitcoin que un bitcoin es igual a 9.452 dolares pero podemos cambiarle nosotros el valor ok Ah vean osea estan solaris y estan bitcoins pero nosotros podemos poner el valor a ver y si le pongo 100.000 Osea bueno le voy a poner 99.999 a ver ahi esta perfecto vamos a dejarlo asi a ver 99.999 y vamos a darle en cambiar valor Ok ahí esta no ya perfecto creo que con eso queda vamos a checar No se me vuelve a poner igual no se creo que eso ah para cambiar el valor tengo que comprarlo Oh ya 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 decía yo oye es que puedo asi venderlo por mil veces mas y me va a salir mejor Pero bueno eh ya tenemos ahorita eh cuanto dinero pues tenemos 27 mas no si 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 tenemos 27 mas Vamos a ir a la tienda que veo que se encuentra aqui al lado vamos a ver para que nos alcanza Hay unas tarjetas que bueno uff vean cuanto nos da por segundo que nos da .00004 por segundo Oye estan estan muy baratas eh como que no nos dan realmente casi nada a ver aqui no hay nada No lo se creo que estamos en el primer nivel es lo que me estoy dando cuenta Pero veo que alla al fondo hay nivel 30 a ver vamos a ver cuanto nos da la mas cara Cuanto cuesta la tarjeta grafica mas cara osea esto es que veo que la tarjeta mas cara uff cuesta 12 millones No puede ser esta carisima eh oye es que esto esta demasiado impresionante Osea me voy dando cuenta y oh por dios vean esto esta cuesta 50 mil Oye es que estan carisimas bueno ya me di cuenta mas o menos cuanto cuestan las cosas Eh vi que hay una tienda por aca que no se que sea pero vamos a ver de que trata esta tienda de aqui Hay una que se llama premium shop que eh aqui venden esto pero por puntos de monedas premium No se ah miren creo que aqui se consiguen las monedas premium Vamos a ver que hay en monedas premium vamos a ver y ok bueno esto nos da miren Este nos da 250 premium monedas y este a ver vamos a comprar este Tienen que dejar su like vamos a gastar unos cuantos robux vamos a comprar este de aqui Y a ver que nos da a ver perfecto ya hemos comprado esto y vamos a ver que nos da Asi que tenemos algunas premium monedas Cuantas premium monedas tenemos tenemos 250 muy bien Vamos a ver eh que compramos a ver esto me da a ver voy a ver algo que valga la pena Uff esta se ve demasiado epica vamos a comprar esta de por aqui que cuesta 230 Y a ver no me voy a despues no alcanzar A ver vamos a comprar esta de aqui Ahi esta perfecto nos quedan 85 Que si compro cuantas de estas puedo comprar Mmm puedo ah miren esto me sale mejor Vean vamos a comprar una de aqui otra de aqui Y otra de aqui listo no esperen ahi esta no tengo premium coins Osea cuesta ah no no cuesta 30 pense que 25 Muy bien pues creo que esto esta increible Osea hemos comprado esta de aqui esta esta super brutal Pero bueno hemos comprado algo con un poco de robux Vamos a instalarlo en nuestros servidores y ver que tal nos va Osea eso podria generarnos aun mas dinero Y podriamos conseguir mas bitcoins Asi que eso va a estar bastante bien para conseguir mas dinero Asi que vamos a poner uff vean esto Esta demasiado epico eh tenemos una tarjeta de estas de por aqui Vamos a poner otra por aca Y vamos a poner una aqui Ok creo que esto nos va a generar un poco mas Oh vean vean los bitcoins Ya estan empezando a aumentar Osea veanlos por aqui los bitcoins Ya nos estan dejando mas dinero Ahorita yo creo que voy a cambiar esto Osea una vez que hayamos completado estos Osea que juntemos un poco mas de dinero Voy a cambiar esa mesa chafa Por una de estas mesas que estan mas brutales Como estas osea vean esas mesas Se ven mas epicas que las que teniamos anteriormente A ver vamos a ir por aqui Vamos a ver para que nos alcanza Creo que esto esta bien para comenzar A ver vamos a ver para que nos alcanza Y bueno vean todo el dinero que tenemos Ok ya tenemos 800 Bueno creo que ya en nada de tiempo Vean que vamos a conseguir ya nuestro primer millon de dolares Asi que excelente eh Osea uff no bien 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 Tenemos 7.5 millones en muchisimo Osea fue rapidisimo Osea yo pensé que iba a tardar muchisimo tiempo Pero vean he conseguido un poco mas de dinero Se que no tengo nada de dinero A comparacion de los demas jugadores Pero oye esto esta bastante epico A ver tenemos 8.4 millones de dolares Con eso a ver vamos a ver que mas compramos Uff esta las puedo comprar Ah vean estas las puedo comprar Vamos a comprar algo que valga la pena Veo que para esta no me alcanza Veran no para esta no me alcanza Pero para esta si vamos a comprar esta de 5 millones de dolares Ya la tenemos esta bastante epica Osea esto vale mucho la pena Y hola soy diseñador del juego Por favor deja tu like Y gasta algunos robux Ok bueno Ya gastamos robux Y ya le di like al juego Asi que bastante bien Aparte me uní en su grupo Saben para tener un poquito mas de dinerito Y vamos a instalar esa tarjeta grafica por aca Osea el juego esta padre Me gusta el juego La verdad esta demasiado epico Y a ver cuanto cuestan Ah miren cuestan 50 mil Hmm Yo creo que voy a poner unas de estas Miren estas cuestan A ver que tanto hay por aqui Veo que de momento solo tenemos estos Asi que yo creo que voy a poner una torre No creo que me alcance para la otra No osea Si voy a cambiar ahorita el valor Osea si intercambio todos mis bitcoins por dolares Cuanto dinero me estarán dando A ver vamos a ver Tenemos 16 millones de dolares Ok Bueno tenemos 16 millones Con eso yo creo que me voy a deshacer de las tablas que tengo aqui Y voy a poner otras que esten mas epicas Porque la verdad que las que tengo Uh vean este chico de aqui Vean ese chico Aparte corre rapido eh A ver Eh me gustaría tener algo A ver cuanto cuesta lo de correr rapido Hmm Teleporter Eh comision Ah miren no hay comision Ah osea cada vez que El juego Ok ya ya entendí Osea Hay algo que cada vez que el juego Le hacemos Me encantaria correr rapido No se Eh Mining stats Ah miren aqui es lo que nos da Nos da 25 mil bit Ah no 25 bitcoins por Segunda Osea eso esta bastante bien A ver vamos a darle aqui Voy a quitar Mis tarjetas Vamos a quitar todas A ver voy a darle a remover tarjeta Vamos a quitar todo esto de aqui Perfecto Voy a quitar todas las tarjetas Muy bien Y esta de aqui Perfecto Perfecto Ya quite las mesas de por aqui Eso esta bastante bien Y vamos a poner Eh para esto no me alcanza Pero voy a poner Yo creo que de estas Esto se ve epico eh Vean Díganme si no lo ven super epico A ver Eh quiero ponerlo Ahi Ahi esta bien Muy bien Tenemos una colocada en esa parte Vamos a poner otra de estas Por aqui A ver vamos a ponerlo Lo mas cercano a la otra Muy bien Y ahi esta Perfecto Vamos a poner esa justo en esa parte Vamos a poner otra mas por aqui Muy bien Y oye esto se ve Bueno me quedo algo chueco La verdad tengo que confesarlo Me quedo un poco chueco Pero oye Se hace lo que se puede Lo hubiera hecho de este lado Pero bueno Vamos a poner una tarjeta grafica aqui Otra tarjeta grafica aqui Muy bien Vamos a poner otra Bueno vamos a poner esta aqui Y vamos a poner esta en esta parte Y oye estos ya parecen De las que te correrian Una buena compu eh Osea Esta bastante epico Yo se que las voy a cambiar de lugar al final Pero bueno Ahi esta Al menos ahi Ya lo llevamos un poquito mejor Vamos a poner esta ultima tarjeta grafica aqui Y oye Osea vamos muy pero muy epicos eh Osea vean lo que tenemos De hecho veo que podemos hacer varios niveles eh Podríamos hacer muchos pisos Podría quedar esto de forma bastante epica Y vean Uff Uye Este tipo Ah bueno no Nadie las coloca Ah podemos poner una encima de otra Eso no me la sabia Vean este chico colocó Uno encima de otro Encima de otro Encima de otro No se como lo ha hecho Se ve bien bugueadisimo Pero esta padre A ver vamos a ver que mas podemos comprar Vamos a darle aqui en inventario Eh no tengo nada aqui en inventario Vamos a darle en construir Y Que es esto Movimiento Oh vean Un modificador de velocidad Muy bien Yo creo que este me lo voy a poner En esta parte Si vamos a poner un modificador Pero vean Para ponerlo bien Vamos a ponerlo Mmm Ahí Ahí esta Bien Ahí esta Perfecto Y con esto nos modificamos la velocidad No Si A ver Pero como lo uso Así Ahí esta No Modificamos la velocidad Y oh perfecto Ya podemos correr Bueno Ya le estoy entendiendo un poquito mas al juego Me esta gustando La verdad me esta gustando Vamos a retirar todo nuestro dinero 170 millones Bastante buenos La verdad tenemos un poquito mas de dinero Asi que vamos a salirnos de por aqui Y vamos a comprar un poquito de tarjetas A ver Eh Cual tarjeta usaremos A ver Vamos a checar Yo creo que vamos a utilizar Uh Vean esto De algo asi estoy hablando 50 millones Cuantos A ver Tenemos 179 millones Y vean Esta Esta me da muchisimo Esta esta bastante epica Nos da mucho dinero Y esa me agrada Somos nivel 5 Pero parece que ya usamos hasta nivel de avanzados Osea Elon Musk Jeff Bezos Los vamos a rebasar en dinero Osea También A todos los millonarios Los vamos a rebasar Osea Vean Quien junta en 5 minutos 180 millones De dolares Eso esta brutal Solamente en Roblox Se puede hacer eso Ok Vamos Tenemos Perfecto Ya tenemos 260 millones De dolares Y vamonos por aqui Y ahorita lo que vamos a hacer Es comprar esta brutalidad No Me faltan 15 millones No puede ser Ah Me falta muy poquito Pero a ver Vamos a ir Y creo Y creo que Y creo que Ahí ya lo conseguimos Perfecto 291 millones Ya con eso Puedo comprar Esa tarjeta grafica Que se ve que esta super epica Asi que vamonos Ahi esta Perfecto Y a ver Ahi esta No no Se me salio No puede ser A ver Vamonos Ahi esta Con cuidado La compramos Tenemos Una super tarjeta grafica Y bueno Creo que es la de nivel Mas alto Que podemos comprar aqui Ya somos nivel 11 Ojo que nos brincamos Del nivel 5 Al nivel 11 Vean Osea este chico Lo lleva bien Pero vean Nosotros estamos empezando A lo pro A ver Donde tengo espacio Para poner una tarjeta grafica Vamos a poner una por aqui Perfecto Y oye Osea ya Estamos avanzando Muchisimo mas Ok Vamos a retirar Nuestro dinero Vamos Y bueno Ya tenemos 676 millones Y eso me alcanza Para comprar Dos de estas tarjetas De las mascaras Asi que vamos No Por que pasa eso Osea porque me tiene que regresar Hasta el inicio Ya me ha pasado Muchas veces Ahi esta Perfecto Vamos a comprar una Muy bien Y vamos a comprar Directamente otra mas Ok Osea ya con eso Vamos a mejorar mucho Ya somos nivel 21 Y bueno Eso esta bastante bien Osea ya somos nivel 21 Bastante bien Osea Para estar comenzando Siento que vamos bien Con ir a nivel 21 Vamos a poner una tarjeta por aqui Y vamos a poner otra tarjeta por aca Y perfecto A ver En cuanto tiempo A ver Vamos a checar Esto de por aqui Tenemos Ok Tenemos 439 Bitcoins por segundo Esta excelente Ok chicos Pues tenemos 3.5 billones Que la verdad Es muchisimo dinero Asi que vamonos Directamente A la parte de aca Y vamos a cambiar El dinero Que necesitamos Un poquito mas Asi que vamos A intercambiarlo Y bueno 19 billones Ahora si tenemos Mucho dinero Ahora si somos Ultramillonarios Asi que vamos a ver Que necesito por aqui Vamos a comprar Unas cuantas tarjetas graficas Las mas caras Que se puedan Vamos a comprar Algunas cuantas Asi que vamonos Por aqui Y necesito Las tarjetas graficas Mas caras De toda esta parte No otra vez Me paso la misma Es que Lo malo es que Que no me deja Avanzar A ver Vamos Ahi esta Esta es la mas cara No Si esta es la mas cara Efectivamente es la mas cara Entonces vamos a comprar Unas cuantas Otra vez me volví a pasar Es que esta algo dificil A ver Vamos a hacerlo Con cuidado Perfecto Vamos a comprar Unas cuantas De por aqui Asi que vamos a comprar Unas Yo creo que Perfecto Vean Ya somos nivel 26 Nivel 29 30 Ok Yo creo que con esto Esta excelente Asi que vamos a ponerlas En nuestros servidores gigantes Y con eso Vamos a poder avanzar Un poquito mas Asi que vamos a poner Otra por aqui Vamos Ahi tenemos una Y aqui tenemos Otra mas Ok Osea Esto lo hacemos Para avanzar Un poquito mas Ahorita les voy a explicar Para que Y bueno Vean que aqui nos dice Que necesitamos Nivel 30 Para entrar Entonces vamos a ver Que es lo que hemos desbloqueado Con ser nivel 30 Asi que bueno A ver Esperenme Espera Pero a ver No entiendo esto Osea Si somos nivel 30 No podemos entrar ahi A ver Voy a comprar unas cuantas mas Ok Ya rebasamos el nivel 40 Pero no se entrar ahi Ok Osea No se de que forma Puedo entrar a esa parte Porque me dice Que tengo que ser mayor A nivel 30 Y por esta parte No veo nada Ok No se muy bien Como sea esto Osea Me gustaría llegar Al nivel 30 Porque veo que alla arriba Ah Miren Son las mismas Tarjetas graficas Pero no hay nada mas Ok Bueno Vamos a dejarlo por ahi Ya tenemos esa parte desbloqueada Asi que vamos bastante bien Osea Estamos demasiado poderosos Eso es lo que me encanta Asi que vamos a poner Otra tarjeta grafica por aqui Vamos a poner una mas en esta parte Otra mas en esta parte Y me faltan dos ahi Ok Osea Vamos bastante Pero bastante bien Estamos haciendo muchisimo dinero Eso es lo bueno Y yo creo que ya Justo en este momento Necesitamos algo Que nos avance mas Asi que vamos a poner Unas cuantas de estas Voy a comprar Varias tarjetas graficas De esto A ver Vamos a comprar Lo mas que se pueda Vamos Oye ya Me estoy gastando Varios billones Osea Miles de millones de dolares Estan gastando en este momento Asi que vamos a comprar Las que mas se puedan Somos Quiero llegar casi al nivel 100 Creo que si voy a poder Perfecto Ya somos nivel 100 Muy bien Eso era lo que queria Ya somos nivel 100 Asi que aqui se nos ha abierto esto Que es para nivel 100 Pero vamos a acomodar Nuestros servidores En esta parte Entonces tengo 18 tarjetas graficas Que son muchisimas Y nos pueden ayudar Y veo que puedo construir Y oh Perfecto Vean Tenemos esto de por aqui Que oye Esta esta increible A ver Puedo rotarla No creo que no se puede rotar Pero si la podemos poner A ver vean Oh vean Se pueden poner en varios pisos Oh Esto esta increible A ver Vamos a poner una Aqui Vamos Ahi esta Tenemos una en esta parte Vamos a comprar otra mas Por 200 millones Vamos a ponerla Lo mas cercano Que se pueda Aqui Vamos Yo creo que ahi esta bien No Es que vean Osea por mas que quiero ponerlo bien Esto me sale chueco Osea no crean que es de que yo lo acomodo mal Realmente yo le hago el esfuerzo por ponerlo bien Y a ver Vamos a ponerlo Uff Es que no me deja ver A ver Yo creo que aqui Si osea Es que ponerlo bien Es casi que imposible Osea Se van chuecos Yo intento ponerlo bien Y esto se va Chuequisimo Entonces vamos a poner otra Por esta parte Vamos Ahi esta bien colocada Vamos a poner otra mas En esta parte Ahi esta Es que es dificil de colocar A ver Esto que es No se Ah mira Son cuadriculas Ah que tonto estoy Osea esto lo hubiera hecho desde un inicio Pero bueno No importa Vamos a poner todas las que se puedan Vamos a poner en esta parte Miren voy a acomodar todo Donde pueda Las tarjetas graficas Ahorita nos encargamos de acomodar Pero De momento Asi vamos un poco mejor Vamos a poner todas estas tarjetas Por esta parte Esta por aqui Esta por aca Y vamos a poner todas las que se puedan Veo que Osea Y me gustaría acomodarlo de otra forma Pero lamentablemente no se puede Solamente lo puedo hacer de esta forma Asi que Pues No queda de otra Ahorita tenemos de momento Para poner muchas tarjetas graficas Ya lo tenemos de esta forma Y Vean Lo bueno es de que puedo acceder Todavia a estas partes de aqui Vamos a poner una mas aqui Otra en esta parte Y Vean Osea Estamos metiendo muchisimas tarjetas Para Nuestros servidores Muy bien Osea ya nos quedo algo mejor Me gusta como se ve Asi que Se ve demasiado epico Me gusta como quedo Y bueno Estamos algo mejor A ver Quiero poner algo A ver vamos a darle aqui En construir Y No hay de velocidad No Nada mas este modificador de velocidad Vamos a irnos a la nueva parte Veo que aqui es para nivel 100 Y ahi es para nivel 200 No se Esta demasiado epico Eso Me gusta mucho Y ya somos un nivel mas avanzado Vamos a entrar aqui A ver que nos espera aqui Y bueno Que Aqui cuestan 22 Ok A ver Nos alcanza para comprar una de estas A ver Es 3, 6 Si Nos alcanza para una de esas Y a ver que tanto tenemos Uh Vean Esa esta super epica Pero esta tambien Vean Osea Las de aqui ya estan mucho mejor Ok A ver Puedo comprar una de aca Me da curiosidad Quiero ver si puedo comprar La mas cara de todas Si 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 Es esta de aqui Vamos Ahi esta Vamos a comprar una de estas No No tengo suficiente dinero Ok Para esta no me alcanza Para esta de aqui No me alcanza Creo que para No Creo que para ninguna Para esta me alcanza No No me alcanza Osea me dice que no tengo el dinero suficiente Para comprar una de esas Ok Vamos a ver Cuanto nos da Ahorita Nuestro A ver Vamos a checar Por esta parte Mmm Donde esta Quiero ver Donde esta Vamos a checar En el celular Perfecto Y Bueno Ahora si tenemos Muchisimo Pero vean Esto es lo que recolectamos Por segundo Es Muchisimo Pero muchisimo Viene bastante bien Osea Hemos mejorado bastante Y A ver Esperen Acabo de ver algo por aqui A ver Este chico que nos dice Nos dice algo Y Ah Vean Son desafios Pero ya Ya he entendido Osea es un desafio De que encuentre Un pescado dorado Pero Es muy poco dinero El que me da A ver Vamos a comprar Esta de por aqui Y bueno Ahi esta A ver Puedo Que pasa Ah Vean Osea Cada vez que lo compro Subo un nivel Y cuesta 5 millones Ah Mira Osea Con esto nos subimos Prácticamente el nivel Ya somos nivel 125 Oye Eso estaba bastante interesante Para subirnos el nivel A ver Aqui que necesitamos Necesitamos nivel 9 Ah Miren Aqui esto Se Ah Ok Vean Aqui hay un esqueleto Vamos a entrar a esta parte Y vean que para entrar aqui Nos pide tener nivel 9 Pero no lo habia descubierto Aqui tenemos algunas cositas mas Que nos pueden vender Y tenemos la tarjeta omega Y bueno Aqui tenemos unas Que veo que sean Un poco mejor Son otras tarjetas Y oh Por dios Esto Podremos comprar una Uff Ve Esto esta increible A ver No creo que para esa no me alcanza Creo que para esa no me alcanza Pero vean Hay cosas que estan Muy brutales En esta parte Ok Esto me llama la atencion No se si puedo comprar A ver Quiero comprar Si me alcanza para una Ah mira Me alcanzo para una mesa plugs Que no se para que sirva Y Nos aumenta la eficiencia Ok Esto aumenta la eficiencia Esto nos genera mas bitcoins Y vamos a ver Quiero comprar unas cuantas tarjetas De estas Creo que si me alcanza A ver Vamos a checar Pero no Para estas no me alcanzan Vean Estas si que no me alcanzan Así que para una de esas No tampoco Para esas me alcanzan Ok Bueno Osea estoy dándome cuenta Que aqui tenemos Algunas cosas mas Que no habiamos visto antes Asi que por esa parte Esta bastante bien Aqui tenemos otras Que no se que nos den A ver Puedo comprar una de estas Cuesta 40 No 40 Puedo comprar una Si 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 De estas si puedo comprar Ok Vamos a ver 350 Si si me alcanza A ver Cual es la mas cara De aqui Esta de aqui Creo que 45 Creo que para esta A ver Vamos a ver Cual es la mas cara Uh Vean esto Esto nos mejora Las tarjetas No se para que sean Las tarjetas Les digo El juego esta Tiene muchisimas cosas Asi que de momento No se muy bien Como para que sirva Todo esto Pero tenemos Varias cosas Que estan Vean Este cuesta 20 billones Y nos aumenta La velocidad De Osea Nos da 4785 Bitcoins Por segundo Asi que Vamos a comprar Uno de estos No me alcanza Ok Ya mas o menos Voy entendiendo A ver Quiero una tarjeta Epica A ver Uff Es que otra vez Me lo volví a pasar Asi que Este cuesta 40 Ok Ya voy viéndole Que cuesta Pero si Osea Para estos de aca No nos alcanza Para estos de aca Ni para ninguno De estos Bueno Creo que para las tarjetas Si Vamos a ver Si puedo comprar Uno Listo He comprado uno Vamos a comprar otro Y bueno Estos están caros Osea Estoy comprando Las tarjetas Mas caras Pero las de esta parte A ver Vamos a volver Ahi esta Y vamos a comprar Unas cuantas Ahi esta Voy a comprar Unas cuantas Pero estas Estan muy caras Estas si que Cuestan bastante dinero Asi que Vamos a comprar Unas Quiero tener esta Quiero tener esta Esta cuesta 20 billones Esta cuesta 150 Y oye Esto nos mejora Una tarjeta Esta bastante bien Es como mejoradores De tarjetas Nos viene bastante bien Vamos a salir de aqui Y tengo algunas tarjetas Que puedo instalarlas A ver Aqui nos pide nivel 25 No se que es lo que haya Pero Me gustaría saber Que es lo que podemos Encontrar por aqui De hecho creo que es para Oh genial Vean Son mesas Creo que aqui es para Comprar mesas Donde podemos poner 8 tarjetas Cuestan 100 millones Ah vean Es para poderlas comprar Y tenerlas Uh vean Un mejorador de velocidad Vamos a comprar ese Ya lo tenemos comprado Y vamos a comprar Este de por aca Y Esto es para soportar Una super tarjeta Vamos a comprar uno Ahi esta Ya con tener uno De cada uno Creo que nos va a venir mejor Y aca Es unos Tuts De minero No se a que se refiera Pero Uh vean Osea son dispositivos Que nos crean Bitcoins por segundo Entonces Estan Esta bien Osea Vamos a ver Cuanto cuesta Uy para esta no me alcanza Me alcanza No se para cual Me puede alcanzar A ver vamos a ver Quiero ver si puedo comprar El mas caro Vamos Ahi esta Listo Tenemos ya uno de estos Y este nos da 210 bitcoins por segundo Vamos a comprar Unos dos mas Ahi esta Y listo Ok Creo que con eso Vamos un poco mejor Muy bien Pues tenemos algunas cosas Vean Uh Nivel 55 Es HSV incorporation Vamos a ver Que tienen en esta parte Pero oye Osea La verdad Esta Esta exagerado el juego Uh vean Son lámparas Esta interesante Son algunas lámparas Vamos a comprar Una Ahi esta Perfecto He comprado una Super lamparisima De aqui Pero bueno Son cosas Prácticamente Siento que eso es un poco De decoracion Como para mejorar Un poco Tu tycoon Osea No es como que ayude Realmente En mucho No hay mas cosas Ah yo pensé Que era un teletransportador Y ahora creo que me voy a tener Que regresar caminando Pues muy bien He regresado a mi tycoon Vamos a poner algunas De las cosas que he comprado Tengo estas Miren estas Son las mas epicas Que compre Asi que vamos a poner Una de estas Por aqui Y Me gustaría Tal vez Estas no las quiero poner Por aqui A ver Vamos a checar En la parte de aqui En la parte de construir Y bueno Aqui tenemos este Que es un modificador De velocidad Vamos a ponerlo En A ver Es que a veces No me dejan poner Las cosas donde yo quiero Asi que este Lo vamos a poner Pegadito A este de aca Vamos a ponerlo ahi Listo Y tengo un modificador De velocidad Que oye Bien Ahora vamos mas rapido Bien Vamos muchisimo mas rapido Que antes Tenemos un modificador De velocidad Me encanta el orden Que tiene este chico Bien Ese orden Que tiene Este ha de generar Billones O sea O trillones Ya Estoy casi seguro Bien Esta super brutal Si bien Tiene 203 Trillones Eso ya es muchisimo A ver Vamos a poner Eso de minar Y Vamos a poner Una de estas mesas Por aca Vamos a tenerlo Un poquito mas organizado Yo creo que si lo pongo De afuera Es un poco mejor Porque lo puedo organizar Un poco mas Asi que Ahi estamos Si Ahi esta Listo Vamos a poner Esa mesita por aca Quedo un poco chueca Vamos a poner Una de flux table Por esta parte No se para que sea Pero vamos a colocarlo De hecho creo que era Un generador No? Si 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 A ver Aqui puedo hacer algo Ah bien Podemos poner tarjetas Y si pongo las super pesadas No se No 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 me da mucha confianza Ponerlas ahi Yo creo que A ver Vamos a poner Estas Voy a llenar Esta con esta parte Vamos a poner Una por ahi Otra por ahi Una mas en esta parte Y en la de flux No me acuerdo muy bien Para que servia la de flux Pero No No recuerdo bien A ver Vamos a poner Una en esta parte Otra en esta parte Y aqui voy a poner Una de estas normales Muy bien Estas son mas potentes A ver Ahora Las que tengo mas potentes Por esta parte Las voy a poner aqui Osea vamos a llenar Con lo mejor que podamos Para poder avanzar Un poco mas Vamos a poner Una de esta parte Y otra En esta parte De justo ahi Ok vean Esto ya tiene un poco mas De forma Osea las flux table No recuerdo muy bien Para que servia Pero Vamos a poner Otra flux table Por Yo creo que aqui Aqui siento que esta bien Mira aqui tenemos Una estacion de super tarjeta Esta me gustaría Ponerla Miren yo creo que Aqui seria un buen sitio Vamos a ponerla ahi Y ya tenemos un sitio De super tarjeta Tenemos uno de Tenemos mas de servidores Pero bueno Esto viene bastante bien Vamos a poner Una lampara Aqui Osea para que nos Alumbra un poquito Y bueno Mas o menos ahi Ya lo llevamos un poco Osea pueden ver Ya tenemos la super velocidad Osea ya vamos Mejorados un poco Y por si fuera poco Vamos a recoger Lo que hemos generado Osea vamos a ver Vamos a darle por aqui Vamos a recogerlo Y tenemos 6.9 billones Osea tenemos 6.900 billones Para Bueno para que me puedan Entender un poco mejor A ver Vamos a ver Tenemos 6.900 Que me puedo comprar Mas aqui Osea me gustaría Comprarme algo Con esos 6.900 Que acabo de Juntar Asi que vamos a ver Esto cuesta 22.000 Verdad No Para esto no me alcanza Osea tengo 6.900 Y esto cuesta 22.000 Exactamente Si para esto no me alcanza Y bueno yo creo que es Juntar un poco mas Y cuantos me dan estos Osea estos me dan 5.200 Por segundo A ver Vamos a checar Esto de aqui A ver Meaning stats Y Uff Esto es lo que Los bitcoins Miren tengo 3.583 Bitcoins por segundo Y estas cosas de aqui Me dan Por segundo 5.263 Osea creo Que eso nos aumenta Osea Pueden ver que esto lo tenemos Osea yo creo que vale mas la pena Ahorrar para una de esas Porque eso nos va a dar Incluso mas dinero Oh Vean Acabo de darme cuenta Esta que tengo aqui Es para poner uno de estos Ok Osea Vean Estos son generadores A ver Si le quito remover tarjeta Vamos a ver cuanto nos da Vamos a darle estadisticas Tenemos 3.583 Vamos a ponerselo Y Cuanto nos subio No lo se Osea Sirve de algo O No se Creo que a veces se bugueo un poco Pero esto podria ser que nos ayude un poco mas A reunir un poco mas Osea No se si me entiendieron bien Siento que eso nos puede ayudar Vamos a intercambiar todo Y tengo 8.1 billones Si 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 Eso esta bastante bien Ok chicos Pues ya tenemos 27 billones Que la verdad Es muchisimo Vamos a intercambiar nuevamente Y bueno Con eso Quiero probar Que tal nos va Esta tarjeta Para ver si en realidad vale la pena O saber si no vale la pena Y bueno Vamos a checar primero Antes que nada Ahorita pueden ver que mis estadisticas Son de 3.794 Por segundo Ok Asi que vamos a hacer esto por aqui Vamos a comprar No me alcanza para otra No me alcanza para otra Verdad Por poquito me alcanzaria para esa De hecho Si mejor algo Pero bueno Vamos a comprar esta de aqui Y bueno Ya nos hemos quedado Con casi nada de dinero Vamos a salirnos de esta parte Y vamos a checar Que tal va esto Ok Entonces pueden ver Tenemos 3.794 Ok Eso es lo que tenemos actualmente Vamos a darle A ver Yo creo que vamos a poner Nuestra tarjeta En donde estará bien Será bueno ponerla Me gustaría Miren vamos a hacer algo Voy a quitar esta tarjeta De aqui A ver Vamos a quitar esta Perfecto Y esa la voy a poner En cualquiera de estos estantes Vamos a poner Esta ahi Ahi esta Perfecto Y ahora La buena La voy a poner aqui Osea Ah no 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 Ah no No lo he hecho bien No lo he hecho bien A ver Tengo que quitar esta de aca Vamos Remover Aqui Ponemos esta Ahi esta Es que la buena No es esta La buena Es la que parece barata Osea la que se ve sencilla Es la buena Vamos a poner esta por aqui Y vamos a ver Nuestras estadisticas Ahora por segundo Ok Vamos a ver Y bueno Osea las tenemos en 3000 Y ahora las tenemos en 9000 Oye esta increible Osea creo que lo mejor Es lo del nivel 100 Lo del nivel 100 Si que nos mejora muchisimo Ok Y eso esta increible Bueno Pues me voy a quedar aqui Para recolectar mas y mas dinero Pero si En serio A ver Vamos a ver cuanto tenemos Ahora tenemos 7 billones Oye es que Si lo mejor Es la de nivel 100 Osea todo lo que sea de nivel 100 Es lo que nos viene mejor Ok chicos Pues parece Que estamos con nuestro clon Un saludo al suscriptor Cool Jerry Al suscriptor Rodney Pero vamos a comprar Bueno primero que nada No tengo mucho dinero Bueno si tengo dinero Pero no para lo que yo necesito Asi que vamos a intercambiar Todo esto Y toma 94 billones De dolares Oye es que eso ya es una brutalidad Vamonos a comprar Unas tarjetas Que eso es lo que necesito En este momento Asi que a ver Vamos a ver Esta cuesta 22 mil Este cuesta 30 mil A ver este nos da 5000 7000 7000 9000 Oh por dios Esto está increíble Y que 19 mil No para eso Está muy caro A ver vamos a comprar Una de estas Muy bien Vamos a comprar Otra de estas Perfecto Tengo 18 todavía Me alcanza para Tatatán No No me alcanza para ninguna Ok vamos a hacer algo Voy a poner Espérame Vamos Vamos a ir a poner Estas dos de por aquí Asi que Vamonos Hay que colocarlas Justo en Necesito otra de estas mesas Yo creo que voy a conseguir Otra de estas mesas Asi que muy bien Vamos a comprar A ver Vamos a comprar Otra de estas mesas Vamos Voy a comprar dos Ahi estamos Listo Ya tenemos Esas dos mesas Y vamonos A la parte De aca abajo Ok a ver Vamonos para aca abajo Y voy a colocar Estas mesas Porque estas son las que me funcionan Muy bien para lo que necesito Y vamos Ahi esta Perfecto Y esta las voy a poner En esta parte Asi que Vamos a poner Estas mesas de por aqui Ahi esta Vamos a poner una ahi Y la otra Justo Enfrente Ahi esta Yo creo que Aqui esta muy bien Si 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 Vean Ah esta me quedo muy bien Esta me ha quedado muy bien Vamos a poner una de nuestras tarjetas A ver vamos a ver primero Como esta nuestra potencia Vamos a darle por aqui Un saludo al suscriptor Lexen Rodney Roblox Y a Cool Jerry Asi que vamos a ver Estadisticas 9000 Ok vamos a ver La tenemos en 9000 Estadisticas Vamos a ver a cuanto sube Vamos a poner las dos tarjetas Y perfecto Vamos a ver Y bueno 27000 Ha subido bastante Ok Tenemos cuanto 18 billones Vamos a checar aqui Eh cuanto nos da Y toma 22 billones Ok creo que nos falta poco Y con eso podemos comprar Una tarjeta De esas Vamos a comprarla Y vamos a colocarla En esta parte De aca Osea Te estamos Yendo con el mejor Equipo posible Vamos a poner una aqui Y bueno Esto vean Osea ya nuestra estadistica Esta en 27000 Por segundo Bueno chicos Pues quiero que vean Esto de justo aqui Osea ya tenemos Muchisimo dinero Recolectado Asi que a ver Nada mas Dejenme me aplico La velocidad Y bueno Ahora si vamos a intercambiar Todo esto Tenemos 37000 Osea tenemos Muchisimo dinero Vamos a intercambiar Y bueno Que tenemos 426 Eso es Muchisimo A ver Vamos a ver El balance Lo tenemos justo En este punto En 41000 Asi que Vamonos a la parte De justo aqui Y vamos a ver Para que nos alcanza Ok Este cuesta 22000 30000 38000 80000 120000 Y este nos da 28700 Y vean Osea ya cada vez Va aumentando Muchisimo mas Y bueno Esto esta demasiado Legendario Pero Habia chequeado Antes en la parte De aca Que aqui hay algo Que nos va a dar Muchisimo mas dinero Pero requiere Nivel 200 Como lo pudieron ver Al inicio Asi que Vamonos por esta parte Y les voy a enseñar A los que me refiero Osea aqui Esto Pueden ver Es optics Asi se llama esta parte Y pueden ver Que aqui Esto Cuesta 170000 Y nos da 40000 Asi que Vamos a comprar Un A ver Para cuantos me alcanza Uh Vean Vean Osea si pueden ver Este cuesta 170 Y da 40000 Y este cuesta 200000 Y uff Osea se va poniendo Muchisimo mas caro Por cada vez que avanzamos Entonces Vamos a ver Nos alcanzan Para dos de estos Fácil Y para Miren Podria comprar Estoy tentado A comprar Yo creo que voy a comprar Uno de estos Vamos a comprar Uno de estos Y para este Ya no me alcanza Pero la verdad Es que me queda Muy poco Para comprarlo O no Mejor voy a comprar Uno de estos Y listo Perfecto Osea ya nos hemos quedado Sin dinero Pero Ahorita les voy a enseñar El balance que tenemos Y lo que vamos a lograr Al final Ok Eso En eso se va a definir Todo lo que vamos a lograr Y ustedes podrán entenderlo Entonces vean Aquí nos piden nivel 200 Así que vamos a poner Las tarjetas Justo en esta parte Vamos a ponerlas En la parte de justo aquí Y vean Tenemos esta de por aquí Bueno esperen Vamos a removerla Y ahorita el balance Quiero que lo vean Lo tenemos en Bueno creo que ya me la ha subido Pero vamos a probar Lo tenemos en 82000 Y ahorita lo tenemos en Vamos a ver Bueno es que Se tarda actualizarse Verdad Como que veo que A veces le tarda un poco Actualizarse Vamos a checarlo de nuevo A ver Vamos a ponerlo Justo en esta parte Y vean Lo tenemos en 137000 Y eso es por segundo O sea Vean Hay unos suscriptores Que aquí ya tienen Unos que están súper potentes O sea Ven el suscriptor de aquí al lado Pero el nuestro Puede que no se vea tan potente Pero deja muchísimo dinero Eso se los puedo asegurar O sea Vean Vamos a intercambiar Eso de por aquí Le vamos a dar en cambiar Ah perdón 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 Esa es la parte de aquí Vamos a hacer el intercambio Y tenemos 50 billones En prácticamente nada de tiempo Pueden darse cuenta O sea Vamos a volverla a cambiar Tenemos 50 billones Vamos a cambiarlo Y ya tenemos 52 billones Les digo Pero es en nada de tiempo Bueno chicos Tenemos 50 billones Así que vamos a recolectar Y bueno Aquí he puesto algunas tarjetitas más Para avanzar un poco más rápido Si no nos íbamos a tardar Bastante Así que vámonos Por esta parte Y necesito Unas mesas más Es lo que necesitamos Y a ver Aquí que tenemos A ver Tenemos algunas cositas Que oye Esto para qué es Ni sé yo para qué sirve Ah o sea Nos genera bitcoins Por segundo Pero bueno O sea Están bastante caras O sea Ahí cuestan 75 mil Aquí eso no me importa mucho Pero vámonos por aquí Que aquí están las mesas Que yo necesito Así que vamos a comprar Yo creo que No sé A ver De estos necesito Otros dos Vamos a poner Vamos a poner 5 Ahí está Y de aquí necesito Yo creo que unas 10 Vamos a comprar unas 10 Perfecto Ya tenemos 10 compradas Muy bien Y vámonos Para la parte De allá abajo Que vamos a comprar Algo increíble O sea Vamos a comprar Lo más épico Que existe En el juego Bueno de momento Lo más épico Que existe Y lo más legendario Así que vamos a irnos Por aquí Vamos a darle En construir Vamos a poner De estas De justo esta parte Y a ver Vamos a poner Unas aquí Vamos a poner Yo creo que Estas Vamos Ahí está Vamos a poner Una por ahí Vamos a poner Otra más Por aquí Ahí está Vamos Listo Ahí está La tenemos colocada Y en esta parte Voy a colocar Uno de estos Y aquí Otro de estos Perfecto Tenemos ya unos cuantos generadores Tenemos este de aquí Pero lo que más me sirven Son estas mesas Estas mesas son Las más útiles Las que más nos sirven Así que vamos a poner Otra mesa por ahí Muy bien Vamos a poner Yo creo que Otra mesa En esta parte Y bueno O sea Ya va agarrando Esto más forma A ver Vamos a poner Hasta el fondo Muy bien Ahí está Perfecto Tenemos varias mesas En esta parte Esas ya me quedaron Más derechas Y bueno Ahora sí Vamos a comprar Lo épico Lo ultra legendario Pero necesito más dinero Que sin dinero No puedo hacerlo A ver Aquí hay algo escondido ¿Esto para qué es? Ah no No, no es nada Dije oye Y hay algo escondido Pero bueno Vamos a venirnos aquí Vean todo lo que tenemos Así que vean Tenemos 47 billones Y bolas ¿Qué? 4.9 trillones Oye Eso es muchísimo dinero Eso es muchísimo dinero 4.9 trillones Somos los más ricos De todo el servidor O sea Ya estamos al nivel De Elon Musk Y Jeff Bezos Fácil Ya estamos en ese nivel Así que vamos a venirnos Por esta parte Y a ver No, no, no Me teletransporté No, me equivoqué A ver Vamos Tengo que venirme A esta parte Muy bien Y ahora sí Vámonos A la parte de arriba Que vamos a comprar Lo más épico Que existe Así que este portal Nos lleva a esta parte Que requiere nivel 200 Y aquí Hay unas tarjetas Que vean Esta cuesta 170 mil millones Esta cuesta 200 mil millones 230, 250, 300, 450 Y 600 mil millones Vamos a comprar una Ahí está Toma O sea Vamos a comprar Todo lo que se pueda Ahí está Vean Esta deja 143 mil Así que vamos a comprar Otra 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 Y otra Y otra Oh por Dios Me alcanza para muchas Vamos Toma Compramos muchísimas Y es lo más caro Que existe en el juego Estas son las mejores tarjetas Aquí están las de Solaris Pero esto no No le entendí muy bien A ver Vamos a ver Pueden ver que esta Nos la venden por dinero Y esta genera Solaris Que no sé muy bien Para qué sirven los Solaris O sea Creo que ya es como Otra denominación De dinero más alta O es como Otro tipo de Bitcoin Que existe aquí en este juego Pero bueno Esta nos la venden Con 65 Solaris Está raro ¿No? O sea Pueden ver lo que está Demasiado raro Pero lo más épico Pero lo más épico que existe Yo creo que eso va a estar bien Para una futura actualización Pero lo más épico que existe Es este de acá Que nos venden Esas super tarjetas Vamos a colocarlas Y eso va a estar Demasiado legendario Así que vamos a checar Las estadísticas Las tenemos En 396 mil Las subí un poco Para poder avanzar Más en el video Así que vámonos Por esta parte Tenemos 396 mil Vamos a poner Por aquí Algunas tarjetas Vamos a ver Son las más épicas Esas son las mejores Que existen en el juego Así que vamos a ver Lo tenemos En 396 mil El promedio Vamos a ver Cuánto se nos sube Y oye Creo que voy a poder Llenar una de estas mesas Con todas estas tarjetas De las más épicas Vean eso Ok Esto es super épico Tenemos esta mesa Llenada de las más caras Así que vamos a ver Cuánto nos da A ver Vamos a ver Tenemos 396 mil Y bueno Un millón 544 mil Por segundo O sea Vean esto A ver Tengo 111 billones Vamos a ver Cuánto generó Ya en este Tiempecito Que estuve haciendo esto Así que vamos a darle Tenemos 111 billones Y bueno ¿Qué? 278 billones Oye Es muchísimo Ok Pues parece que me he bugueado ¿No? O sea Estoy bugueadísimo Bueno Vamos a darle por aquí Y bueno A ver Antes de eso Voy a darle rápidamente por aquí Voy a recoger todo el dinero Y bueno 4.5 trillones Y ahora sí No me tardó mucho Ya me tardó muy poquito Ok Pues vamos a invertirlo todo O sea Vámonos directamente a invertirlo Eso va a estar bastante bien Así que Vamos a invertirlo Vamos a hacernos rápidos Y bueno Oye Es que ya somos Rapidísimos Vámonos directamente A la parte del nivel 200 Y la verdad El juego me gustó bastante O sea Está bastante épico La verdad Está muy pero muy épico Sí me gustó Espero que lo actualicen Y que saquen nuevas cosas Para poder seguir avanzando Eso sería bastante bueno Siempre me equivoco ¿Verdad? Sí Me equivoco mucho Ok Es que no sé Como que siento que la tienda Es para adentro Y me termino saliendo Así que vámonos por acá Estamos en esta parte Donde está el mundo de la nieve Y en esta parte O sea Aquí lo que venden Es súper legendario O sea Vean esto de por aquí Díganme si no está súper épico Así que vamos a comprar Todos los que se puedan Ahí está Tenemos ya bastantitos Muy bien Y listo Ya hemos comprado Todos los que se pueden Casi Llegamos incluso a nivel 300 De hecho veo que con tener Un nivel así de avanzado Terminas avanzando muchísimo Y eso es lo bueno ¿No? O sea Terminamos consiguiendo mucho dinero El multiplicador ¿En cuánto lo tenemos? Ya ni me acuerdo En cuánto lo tenemos Lo tenemos en 1.545.506 Ok Está bastante épico Nuestro multiplicador Así que a ver ¿Cuántas tarjetas tengo? Oh genial Tenemos otras 7 más Con esas 7 más Podemos hacer incluso Más y más Y más Y más dinero O sea Es que vean He llegado al nivel Creo que máximo en el juego Bueno no Creo que siguen avanzando Los niveles Pero saben a lo que me refiero ¿No? De hecho vean Si puedo avanzar El nivel aquí ¿No? De hecho Bien recuerdo yo Que aquí Podemos avanzar el nivel Y no cuesta tanto dinero ¿No? O sea Pueden ver Que así avanzamos Los niveles Y a ver Vamos a alcanzar El nivel máximo A ver hasta Que nivel llegamos Ok chicos Pues estamos ya Cerca del nivel 500 Y vamos a ver Que sucede O sea Tenían la curiosidad Estaba grabando En el 400 Pero vi que no pasó nada Y seguía subiendo Así que Vamos a ver que pasa Si llegamos a nivel 500 Y bueno Oh por dios Tenemos el nivel máximo Del juego Tenemos el nivel máximo Del juego Está bastante épico Vamos a retirar Todo nuestro dinero Vamos a ver cuánto dinero Tenemos Uff Tenemos 4.7 trillones Es muchísimo Es muchísimo Pero muchísimo dinero De verdad Que es bastante O sea Estoy demasiado sorprendido De todo el dinero Que tenemos Es muchísimo Así que a ver Quiero comprar una de esas tarjetas De las De las nuevas A ver No sé para qué sirven Pero vamos a comprar una Que es esta de justo aquí Así que vamos a ver Para qué sirven Solo me alcanza para esta Así que vamos a comprar A ver Vamos a comprar una Dos Y Yo creo que ya No Yo creo que con A ver O compramos otra Total Vamos a comprar tres Y no sé para qué sirvan Me gustaría tener este Pero veo que cuesta Mucho O sea Está en Solaris Que no sé Siento que debe ser Como otra criptomoneda Siento yo Y vamos a comprar De estas De las tarjetas gráficas Las más caras Vamos a darle aquí Ahí está Bueno Vamos a comprarla así Ahí está Perfecto Vamos a comprarlo De esta forma Y ya nos hemos quedado Sin dinero Así que bueno Tenemos las tarjetas gráficas Más caras que existen En el juego Las más legendarias Las otras no sé Creo que necesito Una actualización Porque no sé Cómo se consiguen Muy bien los Solaris Así que Vamos a ver Qué tanto nos aumenta Con eso Y bueno Ahorita cuánto teníamos Ya no me acuerdo Tenemos Dos millones Quinientos mil En esta parte Y vamos a checar Nuestra parte de justo Ay Dios ¿Dónde está mi fábrica? ¿Dónde está mi fábrica? Oye Este suscriptor está loco Vean lo que hizo Oye Es que este suscriptor Se fue al extremo Oh por Dios A ver bueno Vamos a poner Estas tarjetas por aquí Voy a poner Una de estas Muy bien Ahí tenemos esta Fila completa Vamos a llenar Esta otra fila Y perfecto Creo que ya hemos acabado Prácticamente el juego O sea Sí sé que no lo tengo Así como El de al lado Pero Esto deja mucho dinero De verdad En serio Deja mucho dinero Vamos a poner Unas cuantas ahí Que no sé Para qué sirven Muy bien Vamos a poner Y listo Tengo unas que hacen Solaris No sé muy bien Cómo funciona Y veo que esto Ah Usan dos espacios A ver Entonces esta Cabraqui Ajá Miren Usan dos espacios Ok Ya entendí Cómo funcionan Así que bueno Tenemos esas por ahí De hecho a ver Y si quito estas de acá A ver Vamos a quitar Esta Esta Y esta Vamos a quitar Esta de por aquí Vamos a quitarla Para Ah no Perdón Me he equivocado Vamos a darle A remover tarjeta Y listo Ya la tenemos Con nosotros Muy bien Ahora Vamos a poner Esta tarjeta En esta parte Ahí está Y esta va a ser De puro Solaris Ok Vamos a dejarlo así Y creo que estas Nunca las utilicé ¿Verdad? Creo que no Bueno vamos a poner Una en esa mesa Otra ahí Y otra ahí Perfecto Ya lo tenemos Bastante épico A ver vamos a recolectar Nuestro dinero Para ver Qué nos da No sé para qué sirva esto Tengo la curiosidad Así que vamos a intercambiarlo Y bueno Tenemos Dos puntos Ah no Tenemos 966 Billones O sea Ya tenemos Un trillón En nada de tiempo Creo que si ayudó Creo que ayudó Bastante Creo yo Así que vamos a checar Las estadísticas Las tenemos Oh vean Esto es lo que generamos Uh vean Creo que los Solaris Ayudan a intensificar Ajá O sea tenemos 9e Creo que esto No esto ya es algo Vean esto es lo que tenemos 9e Guión 05 Por segundo O sea Está una potencia Brutal A ver vamos a intercambiar El dinero Y bueno Si o sea Pueden ver que juntamos Los trillones Ya demasiado rápido Así que bueno Espero les haya gustado Este video La verdad Estuvo demasiado padre El juego Me gustó mucho Espero traer un próximo Capítulo Cuando el juego Se actualice Eso podrá estar Demasiado épico Y que salgan más cosas Con los Solaris No sé Eso estaría demasiado Legendario Me gustaría muchísimo Que lo sacaran Porque puedes ver Que aquí tenemos Lo de los Solaris Y a ver cuántos Solaris Tengo No me alcanza para esto ¿Y dónde salen los Solaris? Es que no sé No sé O sea les digo Está raro lo de los Solaris Porque aquí no nos sacan Nuestro dinero O sea sale dinero Bitcoin sin nivel Pero no nos sale El Solaris Por ninguna parte Así que bueno Está bastante épico Compramos la tarjeta Más legendaria De todas Y no compramos una Que compramos Es más Vamos a comprar Otras más Vamos a comprar Todas las que se puedan Ahí está Ya tenemos Todas las que se pueden De Solaris Vamos a instalarlas Y con eso Despedimos el video Así que me gusta el juego O sea está demasiado divertido No les voy a mentir Es un juego Bastante interactivo Y bastante divertido A la vez Me gusta mucho La verdad Valió bastante la pena Vamos a poner Esto por acá Ahí está Vamos a instalar Aquí Miren Voy a quitar Esta de aquí Vamos a darle aquí En remover tarjeta Perfecto Y vamos a poner aquí Otro Solaris Muy bien Vamos a poner un Solaris Por ahí No tengo espacios Donde poner Solaris Así que vamos a ponerla Aquí Y aquí Perfecto Y esta tarjeta Que me sobró La voy a colocar Justo aquí Muy bien Así que bueno Chavos Espero les haya gustado Este video Pueden ver Nivel máximo Hemos llegado Al último nivel Estuvo bastante Épico Todo esto Ya tenemos Pues prácticamente Todo comprado Y espero Traer un próximo Capítulo Con más cosas nuevas Así que bueno Eso va a ser Hasta que actualicen El juego Así que espero Les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós